Si no acuestas, con la esperanza guardar Si yo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis percepciones La letalga del temor, obsesionada con verte Si enrofecieron mis ojos, sé, a la chica de mi mente Será que el tiempo vuelve cuando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 será